Hola, ¿qué tal, angelitos terrenales? ¿Cómo estás, mi querido cáncer? Me da muchísimo gusto saludarte hoy para compartirte tus horóscopos angelicales para la semana del 22 de noviembre al 1 de diciembre y vamos a ver cuáles son los consejos fundamentales que los ángeles darán para esta semana y vamos a tomar las cartas y vamos ahora. Muy bien, mi queridísimo cáncer. Bueno, pues tienes que tener mucho equilibrio porque las pruebas se te están presentando pruebas. Siempre que se nos presenta Uriel en una lectura nos está hablando de pruebas que se están enfrentando, pruebas que se están sorteando, pruebas en donde requieres y necesitas mucho coraje, mucha actitud, mucho enfoque porque de lo contrario se te puede ir de las manos. Te vas a encontrar con algunas interrupciones ya sea provocadas o, esto quiero decir, ¿cómo provocadas? Por personas que te tienen mala voluntad o bien de alguna forma con situaciones que no están bajo tu control. Precisamente por eso es que necesitas mantenerte muy en tu centro, muy claro qué es lo que quieres, porque recuerda que cuando nosotros nos encontramos con una situación adversa es porque también nosotros lo estamos provocando en cierto sentido a nivel mental. Recuerda que todo aquello que tú vives es porque tú lo has creado, así que es súper importante que te sintonices con esta vibración que es la vibración de la armonía, la vibración de que todo en casa va a funcionar de manera perfecta, de manera equilibrada, así que no debes de permitir que las preocupaciones te roben la paz y la tranquilidad, sobre todo con esta cantidad de pruebas que estás viviendo, situaciones extraordinarias o situaciones inesperadas que siempre deben de contar con la mejor versión de ti y con una fuerza de voluntad maravillosa. Y ahora vamos con la cajita mágica porque esta semana he querido prepararte códigos numéricos de ángeles para que haya usted en un mensaje para complementar mi lectura, ok? Y muevo los papelitos y pongo la energía para cáncer y hoy viene este mensaje para ti y el código numérico es 6 y dice libérate de todas tus preocupaciones, libérate de todos tus miedos, los ángeles te están ayudando fuerte, así que ya lo sabes, complementa la lectura que acabo de hacer. Te dejo un beso enorme y te sigo invitando para que te inscribas a mi curso online de este próximo sábado 25 de noviembre desde la Ciudad de México para todo el mundo, que es el primer módulo de varios que estaré presentando en donde puedes aprender muchísimo del mundo angélico y del mundo de la energía. Este módulo estará dedicado a autodefensa psíquica y rituales de fin de año, así que mándame un correo a ariadna.tapea.gmail.com y te mando toda la información. Somos guerreros, somos magos, somos maestros, mi amor infinito para ti. Hasta la próxima semana.